Pisis, bienvenidos a este tu programa con las cartas españolas, las cartas que estaré leyendo para ti para este mes de junio, un mes lleno de voluntad, un mes lleno de expresiones, un mes lleno de valentía porque vas a enfrentar muchas cosas las cuales pensabas que le tenías miedo, pero te veo más fuerte que nunca, Pisis. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y los invito a que se suscriban en este, su canal. También tengo que agradecer a esas personas que son parte de este canal, ya que llevamos 300 mil suscriptores. Dios me los bendiga mucho. Vamos a ver que sale para ti, Pisis. La primera carta que te sale, la carta del amor, de las ilusiones, de las emociones, de grandes pensamientos. Se empieza a evolucionar todo eso que llevas en tu corazón y en tu mente. Una persona se acerca a ti queriendo decirte cómo se siente o queriendo comentarte algo que está sucediendo en su vida y no se atreve, más se acerca a medias y te dice solamente una parte. También puedo observar que te tratará de ayudar en una situación laboral o de justicia. empiezas a restablecerte a nivel laboral, también en el plano económico con nuevas ideas, nuevos proyectos. Algunos de ustedes han tenido noticias negativas en cuanto al trabajo, en cuanto a la economía y otros han tenido oportunidades para evolucionar nuevos proyectos laborales. Los cuales van a salir con éxito, ya que no solamente van a ver las mismas circunstancias laborales, sino que se van a mejorar y engrandecer en tus manos. viajarás a un lugar que no tienes pensado ir y que no está planificado, pero viajarás a ese lugar, un lugar donde vas a mostrar tus talentos, tus capacidades, vas a expresar tu interés por lo que hay en la naturaleza y por lo que hay en tus talentos. También se puede visualizar a esa persona que te extraña del pasado y por el mal que te hizo, no se atreve a dirigirse hacia ti, porque se portó mal. Esa persona hizo cosas que no estuvieron bien hechas. Se puede visualizar un número 10 de basto, indicando que muy pronto sabrás de ella y ella de ti. Para algunos de ustedes mostrarán apreciación ante sus parejas y para otros van a recibir o van a hacer propuestas matrimoniales. Pero hay que reconocer que para otro grupo de personas también se ven divorcios, se ven separaciones. Y dice aquí en las cartas que ese grupo que se va a divorciar es un grupo que ya ha tenido problemas o ya sabe de estas decisiones que quieren tomar desde hace 5 meses o desde hace 5 años. Las cuales no necesariamente tienen que estar casados, también pueden ser separaciones como tal. Y también puedo observar que para los solteros empieza una nueva oportunidad a partir de 6 semanas o a partir de 6 meses. Veo a una persona que se acerca a ti con grandes intereses, incluso contándote de su pasado. Por otro lado, también enfrentarás algunas historias o circunstancias acerca de dos personas o dos experiencias que tuviste con ellas. Y se ve aquí en las cartas las cuales te ayudarán a buscar lo que más te conviene, ya que has aprendido de estas. Vamos a recoger tus cartas, Piscis, y vamos a ver qué más sale para ti. Quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas en este canal. Hay un botoncito debajo de este video que me encantaría que lo presiones para que te suscribas. Que seas parte de este canal para que puedas recibir todos estos videos, todas estas misiones que quiero llevar a ti a través de ellos. Muchos de ustedes, no todos, van a conocer ese lugar, ese lugar diferente, ese lugar distinto que espera en tu destino. Lo que hay en el destino, nadie lo puede cambiar. Solamente lo puede cambiar el día que vayas al cielo y que vayas a renacer en otra vida. El destino está escrito desde el día que naces. Y por lo que puedo visualizar en tus cartas, se ve que estás dispuesto a cambiar todas esas cosas que salieron mal. Tú eres una persona que ha tenido mucha infelicidad por algunos errores o por algunas acciones de las personas en quien tú has confiado, Piscis. Pero yo veo en ti que tu sabiduría te va a llevar muy lejos y te va a llevar a la paz y a la felicidad. Hay personas que se te van a acercar, que te van a querer ir con la contraria a tus pensamientos y a tus ideas. Mucho cuidado con esas personas, Piscis. Tú tienes que seguir tu corazón y tus metas. Pase lo que pase, evolucionar y echar hacia adelante. Una persona ha llegado a ti y que en ese pasado te traicionó, pero sigue siendo llegada. Esa persona se acercará a ti. No sabrá cómo pedirte perdón. Siempre te ha envidiado. Siempre ha estado en contra de tus acciones. Pero el tiempo hace reconocer ciertas realidades. Yo puedo ver en tus cartas que vas a tener la oportunidad de compartir con esa persona. Y les tengo un consejo. No tengas rencor, ni miedo, ni enojo. Que tu sabiduría te siga llevando por ese camino de progreso. Échase adelante. Comparte con quien sea que esté en tu camino. Disfruta lo positivo y desecha lo negativo. Y sigue adelante. Yo voy a ti, Piscis. Encontrarás que esa persona que confía en ti o que es tu pareja, estará comunicándose con una persona. Una persona ha llegado, las cuales no le traerá nada bueno. Lo único que le traerá son divisiones. En estos últimos días tú has sido muy claro. Has estado en un punto donde te gusta dejarles saber las cosas claras a las personas. Ha llegado, si no ha llegado. Estás claro en lo que quieres. ¿Y hacia dónde vas? Ayudarás a una persona a recuperarse después de un maltrato o después de una mala experiencia. Mi nombre es Alejandro Mayor y te invito a que te suscribas en este canal. Para mí sería un honor que te suscribas. Y si te ha gustado este video, déjamelo saber dándole me gusta. Me encantaría sentir esa energía para poder seguir preparándome para ti en el próximo video. Dios te bendiga y sean abiertos todos tus caminos. Muchas gracias, Pisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!